Suponte que te va a mi bloque, que tiene 5 pisos y hay 4 casas en cada piso y en 9 niños, la anterioridad de la familia es 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0, 0 2, 1, 1, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 1, 0 ¿Vale? Eso es lo que te da Y todo eso lo tienes que organizar en una tabla ¿Vale? La variable, la x es el número de niños x Y puede valer 0 1 2 o 3 Y la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece en cada número es el 0 aparece 1, 2, 3, 4 y 5 veces El 1 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces El 2 aparece 1, 2, 3, 4, 5 veces Y el 3 aparece 1, 2, 3 veces Si lo sumo en total me da 20 que es el número de pisos que hay ¿Vale? Esto también se le puede llamar animalí ¿Qué es el número de números que hay? Vamos a ver lo que es la frecuencia relativa La frecuencia relativa Es Vamos a poner ¿Cómo le llamamos? Fr Es la frecuencia absoluta partido del total Aquí la fórmula Entonces aquí sería 5 partido 20 7 partido 20 5 partido 20 y 3 partido 20 Esto es 0,25 Esto es 0,35 Esto es 0,25 Y esto es 0,5 ¿Vale? ¿Qué? Yo estoy en equipo Espérate Como en otra cosa Esto no lo apunta ¿No lo explica? ¿Qué te lo piden? La frecuencia relativa Si luego podéis calcular el porcentaje El porcentaje es tan fácil Como la frecuencia relativa por 10 25 25 25 Y 5 Por ciento Esto puede decir que el 25% de las familias de mi bloque no tienen ing o que el 35% de las familias de mi bloque tiene un mínimo ¿Vale? Eso es lo primero que vemos Ahora vamos a Arte